descubren el gran negocio millonario que tiene nicolás maduro con eeuu maduro no cae por este negocio que está basado en eeuu aunque la crisis venezolana se acentúa eso no parece importarle mucho a nicolás maduro será que él ya no está viviendo del oro ni del petróleo eso continúa es para soportar al régimen pero hay un negocio propio que tiene que es el que realmente no lo deja salir del régimen el tráfico de sustancias ilícitas al igual que noriega en panamá maduro no puede salir del país y dejar el régimen ya que lo necesitan para continuar con ese negocio ilícito noriega no defendía panamá hacía creer que era una lucha por la soberanía pero el asunto es que no podía salir de panamá porque nadie lo iba a proteger y tenía cuentas pendientes además muchos se beneficiaban de su negocio es quizás por lo mismo que está pasando nicolás maduro su régimen se ha convertido en la principal vía de los campos de cultivo de colombia hacia eeuu él no es el único en eso por supuesto que está habios dado cabello quien figura incluso en wikipedia como parte del cartel de los soles la investigación realizada por un noticiero estadounidense cita fuentes oficiales de eeuu que aseguran que el número de avión cargados con productos colombianos que salen de venezuela se ha multiplicado en los últimos años en el 2017 eran dos vuelos por semana ahora los envíos son diarios y son hasta de cinco veces por día por algo donald trump llamó la atención de iván duque hace días atrás duque lo intenta pero ahora han encontrado un gobierno corrupto en venezuela que les permite realizar sus operaciones pero cuál es el gran problema de esto mientras maduro continúe con ese tipo de negocio no va a caer del poder se trata de una mafia con nexos muy fuertes y no está solo habría invitado a muchos generales a entrar en el negocio hablamos de una ganancia de 40 mil millones de dólares al año quien renunciaría para dejar de ganarse eso maduro podría querer salir del poder pero el negocio no lo permite además no lo dejarían salir y si no está en el poder no podría continuar pero que puede hacer eeuu ellos continúan con las bases en colombia pero el flagelo del narcotráfico es muy tenso y no es fácil porque se trata de una mafia más no se trata de un gobierno se trata de una pandilla que está realizando tráficos ilegales tal y como cualquiera lo hacía en el pasado tal y como lo hizo noriega y sus amigos en colombia la cúpula de maduro y su círculo íntimo están relacionados con el tráfico tanto su antiguo vicepresidente el aysami como dios dedo cabello han sido imputados en eeuu por su participación en ese tipo de negocio y no hablemos de los dos sobrinos de maduro que ya fueron condenados si a noriega lo acusaron y detuvieron por la dea y lo fueron a buscar a panamá no es posible que eeuu utilice la misma razón para llevarse a maduro y sus secuaces usted qué opina sus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal